Hola amigos, bienvenidos a otro video más aquí en mi canal nuevamente Bueno, el día de hoy yo quiero compartirles algo Cargo mi... lo que es esto porque hay frío Bueno, que aquí se encierra un poco lo que es el calor porque como prendo lo que es la estufa Así que se quede para que entre más no es Entonces este... se siente pues rico pero hay un poquito frío cuando abrimos la puerta de acá pues entra un poquito frío Pero ahorita que estoy viendo entra mala claridad Bueno, en este día yo voy a cocinar y también quería platicar de algo con ustedes Entonces yo creo que... bueno, hay muchas personas que vieron el video anterior cuando yo hice un video que le iba a regalar... Bueno, le voy a regalar ropa... este... ¿Cómo sería? ¿Por qué sería? A Katie... este... hay muchas personas que vieron mi video... Entonces... Gracias también por sus buenos comentarios que me... que me estuvieron dejando ahí... Muchas gracias... muchas gracias... la verdad que se... se siente muy bonito, ¿verdad? De... que aún les quedan buenas cosas... Y también... yo sé que a Katie le va a servir mucho porque... Ella tiene dos niños... más... ella cuida a su papá... y más el niño que viene en camino... Entonces... son muchos gastos... Y yo pues... la voy a apoyar con lo que puedo... Como... decían en los comentarios... verdad que uno pues... Entre mujeres pues hay que apoyarse... Cada quien... verdad... Este... como uno quiere apoyar... Y... bueno, de mi patrio... Yo no juzgo... este... A nadie... verdad... Lo que... Sale de mi... puede mejor apoyar... Y... Hubieron algunos comentarios negativos... Que... Dijeron que... Que bueno... Como hay muchas personas que graban... Videos con ella... Pero pongamos... Como les pongo... Canales pequeños... ¿Verdad? Que... Que graban videos... Pero a veces... Eh... Solo hablan... Cosas malas... Cosas... Eh... No son pues... No son para levantar el ánimo... Que si no para bajar el ánimo... Eh... Cosas que uno pues... No debe de juzgar... ¿Verdad? Entonces... Eh... Yo pues... Le tengo un regalo a ella... Yo sé que también me van a decir... Oh... Te estás aprovechando de ella... Estás sacando vistas con ella... La verdad es que yo... Aparte de lo que mostré de las blusas... Y de los... De... Es un regalo más para ella... Es un regalo grande... Eh... Ahorita no lo voy a mostrar... Solo voy a ir... ¿Dónde es el regalo? Es un regalo grande... Que yo tengo para ella... Bueno... No sé cómo va a reaccionar ella... Cuando... Este... Lo vaya a ver... Este... Vamos a ver... ¿Cómo lo ha sido ahí si fue? Les voy a mostrar... Les voy a mostrar... Bueno... Nada más les voy a mostrar la foto... Porque todavía no lo tengo... Bueno... Ya están en mis manos... Solo que... Este... Todavía no... Cuando yo llegue allá a la costa... Como dije... Anteriormente... Se lo voy a... Se lo voy a dar... Porque... Ahorita estoy muy lejos... Yo miré una... Bueno... Yo he llegado... Yo a qué hora llegué a su casa... Y también miré... Que a ella le hace falta... Un ropero... Entonces... Yo sé que... Eh... Bueno... Es bien difícil... Verdad... Este... No tener... Uno... Dónde echar su ropa... Más que ella tiene a sus niños... Entonces... Ya es más ropa que se utiliza... En una casa... Y lo único que yo vi ese día... Es que ella nada más tiene... Una... Como un... Un roperito como de plástico... Y... Yo decidí... Que le voy a regalar esto... Esto... Que ven acá... Ay no sé... Mira bien... Voy a bajarle brillo... Esto viene pues... De parte mía... Vean... Ay no se ve bien... Más me miro yo... Ahí... Ahí está... Ahí está... Yo sé que muchos conocen este ropero... Que este ropero... Ahí ya se acerca... Se acerca más... Ese ropero... Yo lo tengo ahí en la casa... Yo lo tengo ahí en la casa... Porque... Ese ropero es mío... La cosa está... Que yo no me lo traje... Que yo no me lo traje... Porque en primer lugar... Se me hace... Bueno... Me sale muy caro... Si yo pago un viaje... Para que me traigan ese ropero para acá... Me sale muy caro... Y además... Este... Me conviene mejor comprar uno... Porque... Imagínense... Solo un viaje de allá para acá... En un camión... Pues... Sale muy caro... Y yo pues... No lo voy a vender... Ni nada... Entonces... Yo pues... Porque como es mío... ¿Verdad? Yo tomé la decisión... De... Regalárselo a ella... Regalárselo a ella... Porque... Yo sé que a ella le va a servir bastante... Ahí está... ¿Ve? Más si algún día tiene una en su casa... Pues... Le va a quedar ahí bien calidad... Entonces... Ahí está... ¿Ve? Aquí está lo que... El chifunier... Vean de ese tamaño... Se lo voy a dar... Pero como les digo... Hasta cuando yo llegue... Porque yo en ese chifunier... Pero ya tengo unas cosas aguardadas... Entonces... Eh... Tengo las llaves... Yo las tengo aguardadas... Entonces yo tengo que ir... Y... Eh... Quitar la llave... Y sacar mis cosas... Por eso les digo... Que hasta cuando yo llegue... Este... Se lo voy a dar... Por el momento no puedo... Porque... Como estoy aquí... Pero cuando vaya... Se lo voy a... Se lo voy a regalar a ella... Yo sé que a ella le va a gustar mucho... Vean... Está bien calidad... Y así es como... Yo pues... Era lo que... Yo les quería decir... Este... A ustedes... Vamos a ver... Como les digo... Es lo que yo les quería decir... A ustedes... Ahorita voy a sacar la comida... Bueno... Para que... Para que ella lo utilice... Ya salió... Yo sé que a ti... Le va a servir... Tal vez más que a mí... Porque... Listo... Entonces... Este... Era lo que yo pues... Quería decirles a ustedes... Y... También gracias... Verdad... Por... Por ver el... El video... Y cuando llegue a la casa... Pues se lo voy a dar... Eh... Espero que le vaya a gustar a ella... Y que le vaya a servir de mucho... Porque un ropero pues... Es donde uno guarda su ropa... Como le pueden decir... Un ropero... Un chifunier... Como uno quiera... Verdad... Eh... Bueno... Ya tomé esa decisión yo... No lo voy a vender ni nada... Sino que se lo voy a regalar a ella... Para que ella le dé uso... Y pues... Lo cuide bastante... Y... También va a ser para su bebé... Porque... Ustedes saben que la ropita del bebé... Más mejor que esté guardado... A que ande ahí rodando... Entonces... Este... Espero que a ella le vaya a servir bastante... Porque... Cuando venga su bebé... Pues... También va a tener... Muchos gastos... Eh... Y yo sé que tal vez... No es mucho... Verdad... Lo que yo... Con lo que yo puedo ayudarle... Pero... Gracias a Dios pues... Eh... Tengo la oportunidad... De verdad... De apoyarla como un poco... Entonces... Eh... Se lo... Se lo voy a dar... A ver cómo va a reaccionar a ella... Cuando le dé... Ese regalote... De verdad... Porque... Imagínense que a uno le regalen algo así... Bueno... Se siente calidad... Porque... Imagínense... ¿Quién va a venir? Y te va a decir... Te voy a regalar esto... Nadie... Nadie... Pero como les digo... Eh... La bendición de Dios... Pues está en nuestro hogar... Y también... Que... Está en el hogar de todos... ¿Verdad? Y... Sería bonito... ¿Verdad? Que... En vez de juzgar... Mejor ayudar... Porque... Ustedes saben que... Nadie es perfecto en esta vida... Todos somos... Eh... Seres humanos... Y cometemos errores... Y... Como les digo... De mi nació... Pues... Regalárselo... Porque... Imagínense que se va a quedar ahí... Mis hermanitas... Pues ellas tienen sus... Sus roperos... Y... Imagínense... No sería justo... ¿Verdad? Que se quedara ahí... Que se lo coman los comegenes... Y... Y no regalárselo a otra persona... Que lo necesite... Y bueno... Eso era lo que yo quería compartir con ustedes... Espero en los siguientes videos... Eh... Donde... Voy a... A... A llevar el ropero a ella... Yo quiero ver su reacción... ¿Verdad? Yo sé que ella se va a poner feliz... Y le va a servir bastante... Porque es... Es un mueble... Que... Que... Se utiliza para guardar la ropa... Entonces... Ahorita voy a terminar de hacer cena... También para Carmelina... Para Dylan... Y para Juan... Y... Yo creo que voy a dejar el video por acá... Y bueno... Nos vemos... En otro video... Y esperemos que sigan viendo siempre los videos... Y eso no es una broma... Ustedes van a decir que... Lo estoy haciendo así por molestar... No es una broma... Yo se lo voy a regalar... En serio... Yo se lo voy a regalar... Ella es una mujer... Pues... Eh... Muy valiente... ¿Verdad? Porque... Imagínense... Tiene sus dos hijos... Y también... Cuidando a su papá... Es una mujer que... Que ha luchado también... Y... Y bueno... Era todo... Y creo que me voy a despedir... Porque voy a seguir haciendo de comer... Y ya no me voy a poder grabar todo... Y bueno... Nos vemos... Adiós... Adiós... So...